Ay noita te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvide el pasado ¿O acaso yo te pregunto cuando te besaron? ¿Qué pasaría la vida triste y amargado? Y por qué encuentro tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido había ido contigo Para decirte que tú eres duro Pero ya no aguanto Siempre que me vienes no me lleno mi pasado No tengo esa linda de la boca que he besado Certificado de que no tienes tocado Y ya no soporto Y el pasado no hace que la gente sea correcta Certificado de que nadie me ha tocado Te juro que ya lo olvidé Ya ni me he tocado Te juro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes no me lleno mi pasado No tengo esa linda de la boca que he besado Y el certificado de que nadie me ha tocado Ay, 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 ay Es el listado largo Y la verdad Oye, ay, ay, para luego Y déjeme patiño Es que son camaristas también Que vida fundación Y le doy las gracias a Dios de nuevo Por traerme a cantar en esta tierra tan hermosa Gracias fundación Lo llevo en mi corazón Gracias, gracias Gracias Dios mío Y ahora yo quiero un agullero Y mi alcaldesa Lujelera ¡Dale! Oye, Belio Enrique Llévaselo a Lázaro Ay, nunca le he puesto a buscarle belleza a tu cuerpo Es insinuar que tú ayer me hiciste lo correcto Cuando por fin te miré Encontré un calendario Eran tus días del futuro y todos los del pasado Porque los días de los días de los del pasado El día no puede volver al minuto que pasa El año va envejeciendo El año va envejeciendo y no puede hacer nada Y yo no puedo arrancarle Pasado El año va envejeciendo y no puede hacer nada No tengo salida, no tengo que besar, me he indicado de que nadie me ha contado Y ya no soporto, porque yo me recuerdo sin libertad Y el pasado pasa que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que no está Y si ya me he besado, te juro que ya lo olvidé Ya ni me he tocado, te juro que olvidé también Pero ya no aguanto, no tengo salida, no tengo que besar, me he besado Y el certificado de que nadie te ha tocado Ay hombre Aranés Sarmiento, Ibrahim Hernández El tecido Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.